Y por supuesto, presentar al futuro de Chihuahua, a nuestro candidato a gobernador, licenciado Enrique Serrano Escobar. Y bueno, agradecer en este momento se integra a nuestro presidio, senadora Lidia Melodio, bienvenida. En este momento, escucharemos palabras de bienvenida en la voz del ingeniero Rogelio Péterano García. Adelante siempre. Buenos días a todos. Señor licenciado Enrique Serrano, a su estimada esposa mi hija. A las mujeres y a las mujeres del campo. Delicias, les damos la más cordial bienvenida. Lo recibe con los brazos abiertos porque hoy tomó la decisión nuestro candidato de iniciar su campaña temprano aquí en Delicias. Ya lo dice Chihuahua, pero lo importante para nosotros, a la región centro-sur del estado, región eminentemente agrícola, ganadera y forestal, que haya tomado la decisión de venir a encabezar los esfuerzos, a escuchar las demandas de los productores, eso nos llena de orgullo y de gran satisfacción. Delicias, fue creado en 1933 la ciudad, pero el distrito en 1931, emanado de una ley creada, propuesta y llevado a cabo por los gobiernos revolucionarios. Sabemos que la ley de colonias agrícolas, que la ley de la Comisión Nacional de Irrigación, fue creada por los presidentes revolucionarios, como Bea Álvaro Oregón, y en total, Juliás Calles, también, fundador de nuestro partido. Cuando decimos Delicias, estamos hablando del distrito más grande del estado, en la región de Delicias. Pero aquí, concluyen las creencias, los propósitos del trabajo y la conservación, desde gente, desde Vallesa, Santa Bárbara, San Francisco de Lodo, Vallesa, Parral, Camargo, Nonuava, que son donde nos mandan la riqueza de nuestra región, el agua. Aquí en Delicias, creado con esa visión de retener el agua, de hacer producir la tierra del desierto, que no más nos sucediera lo que estuvo en el siglo pasado, que si los colonos texanos hubieran tenido el sentimiento de arraigo, como lo tenemos los chihuahuenses, Texas, nunca se hubiera perdido. Por eso, aquí, con esta creación, también tuvimos la transferencia del distrito. Señor candidato, donde siempre los chihuahuenses le hemos apostado a independencia, a la revolución, aquí recibimos del gobierno la concesión del manejo de nuestras aguas. Nosotros conservamos, operamos y damos mantenimiento a todo el distrito. Por eso, esta es una muestra inequívoca de que a más sociedad, a más responsabilidad, menos gobierno. El gobierno debe ser el rector, el creador, el marco donde todos debemos de trabajar. Cuando hablamos, yo lo escuché con mucho interés en su comparecencia en el radio, donde debemos estar conscientes de que no podemos seguir produciendo con las mismas herramientas en un mundo globalizado, un mundo moderno que nos reclama de las mejores técnicas, de las mejores maneras de producir, no solamente de los viejos, sino también de los jóvenes, que se incorporen nuestros hijos, nuestras hijas, las familias de nuestros vecinos, a este proceso innovador que hoy el mundo nos reclama. La energía, como tradicionalmente la trabajamos, nos va a obligar ahorita a buscar nuevas alternativas. Creo, sin lugar a dudas, que los energéticos, como el diésel, el fertilizante y la energía eléctrica, ya les está llegando a su río. Es hora de hacer el momento y aprendamos a sembrar el agua con pequeñas y grandes obras de conservación. Pero lo más importante, es hora que empecemos a enseñarnos a cosechar el sol. Las energías alternativas, como el sol, como el aire, nos permiten desarrollar con bondad, con relación al medio ambiente, además de que son mucho más baratas. Ahorita podemos decir, por poner un ejemplo, que hay 12.000 pozos pecuarios en el estado de Chihuahua. Y le puedo asegurar que el 95% de esos aprovechamientos se pueden trabajar con energía solar. Hay que generar el marco jurídico para que de una vez por todas pongamos a trabajar la ley de desarrollo rural que tiene el gobierno del estado, o que tiene el estado de Chihuahua. Pero lo más importante, que pongamos a trabajar la ley estatal del agua. Y a quien más, y al estado de Chihuahua, le interesa saber cuántos somos, dónde estamos, qué producimos y qué demandamos. Que los programas de comercialización, o en los programas de producción vayan alineados y tengan definitivamente un rumbo certero. Eso es lo que esperamos y demandamos del próximo gobernador del estado. Cuando hablamos de la energía solar, tenemos que decirlo con claridad y con firmeza. Gracias a que tuvo el licenciado Enrique Peña Nieto los arrestos para modificar la ley de energía, tabú de por muchos años, de una vida, de que el petróleo y la energía eléctrica eran inutocables, llegaron a su fin. Ahora son de todos nosotros. Nosotros somos capaces de producir lo que queramos, que se hagan parques solares, parques eólicos, pero para producir energía para los chihuahuenses. Eso es lo que necesitamos. Por último, usted recibirá el día de hoy, planteamiento por algunos de sus compañeros, que con precisión harán saber cada una de las necesidades de los sectores. Pero sí nos queda claro que usted al tomar la decisión de venir a delicias, nos está demostrando a todo el sector agropecuario del estado que quiere encabezar las luchas legítimas de las mujeres y de los hombres del campo. Hay un refrán político de hace muchos años. Se dice que en la casa se manda, aunque muchas veces nomás mandemos a traer las tortillas. Pero en el trabajo se ordena como administradores. Pero lo más importante, en la política se sirve. Usted ha demostrado en sus diferentes trabajos que ha servido como diputado, ha servido como presidente municipal. Ahora, los chihuahuenses, queremos que usted nos sirva a nosotros. Muchas gracias. A continuación, tiene la participación del ingeniero Roberto Casares, Cristina, tema de la responsabilidad del campo, Chihuahuense y el financiero. Buenos días a todos y todas. Con el permiso de nuestro candidato, deseado, con la respuesta y compañeros, compañeras que nos acompañan, y con el servicio de ustedes. Bienvenido a esta región de Céspedica, a la región productiva de Céspedica, donde es importante recordarle que producimos varios productos de círcula, que nos permiten ser sustancias en la producción en el país. A un lado a esto, los productores de ley que hemos implementado un programa de apoyo a los pequeños productores de la estructura para tener una mejor competitividad y estamos dispuestos a formar su charla de energía, para aprovechar los rayos del sol y en el estado de captarlos excelentemente para poder tener reglas de frío o grandes de enfriamiento para el Estado. Claro, esto trabaja solo por las energías limpias y estar en posibilidad de beneficiar la producción debido a que es un producto y también el perecedero y más en esta zona con los calores acopiados. Aprovechando el sol, vamos a reducir los votos del enfriamiento hasta con 40 centavos de gobierno. Una propuesta sumamente importante es que los programas sociales que el sistema estatal realizan y en los cuales se entregue para consumo de leche o leche saborizada que se recopre a los productores del Estado de Chihuahua y no a las compañías transnacionales para poder tener en el Estado de Chihuahua una otra suficiencia en el mercado de leche. Continuando con la suficiencia en el mercado de leche, le solicitamos ese su permiso donde cierre la entrada de leche al Estado de Chihuahua para que sea transformada aquí. Puesto que sabemos y constatamos que los compañeros melonitas están comprando leche que se desconoce su calidad sanitaria que nos ha costado mucho en el Estado de Chihuahua y le están comprando a otros estados de la República Mexicana a un precio de soya comparado con nuestros costos de producción y no transmitiendo esta disminución de su costo al consumidor general ya que el queso en Anakel sigue asumiendo precio y no al costo que están adquiriendo la leche. Y hablando un poco de costos, los ganaderos necesitamos créditos baratos para adquirir la pastura que es nuestro principal insumo que se cotiza hasta el ángel en los tiempos de sequía. Por último, le agradecemos que tome en cuenta y que continúe con la seguridad que se nos ha dado en el Estado porque los ganaderos necesitamos mucho la seguridad. Por esto he expresado aquí nuevamente comprometemos con usted licenciado Enrique Serrano Estrual nuestro candidato a llevarlo a que sea gobernador del Estado de Chihuahua para que nos defienda y exponga las necesidades de los ganaderos y productores de leche de Chihuahua ante las autoridades federales y sea nuestro gestor con el Presidente de la República licenciado Enrique Peña Nieto. Muchas gracias también. Para intervención del Ingeniero Mariano Paredes Páez. Buenos días, buenos días a todos los compañeros agricultores que hoy nos acompañan. Buenos días al presidio que ya fue debidamente presentado. Buenos días, señor candidato. Me da mucho gusto estar hoy aquí con todos los compañeros productores pero me da más gusto señor candidato que haya iniciado su campaña en el campo chihuahuense. Creo que es una clara muestra de la importancia y el interés que durante su administración el campo va a tener. Los productores son personas aguerridas que muchas veces con las puras uñas han sacado lo mejor de estas tierras chihuahuenses. Como todos sabemos señor candidato Chihuahua es el principal productor de nuez en el mundo es el mejor productor de manzana en México y como estos productos somos muy buenos productores en tomates en chiles en cebollas en granos en leche necesitamos apoyar al campo de Chihuahua. Sin embargo a pesar de todas estas actitudes tenemos unos problemas muy graves uno de ellos es que en algunas regiones no se usamos otra de ellas muy grave es el alto costo de los insumos y me gustaría referirme en especial al tema de la luz y al tema del bíceo. Son insumos que no nos permiten ser competitivos. Sé que con su capacidad de gestión sé que con el compromiso que usted tiene con el campo chihuahuense habremos de lograr que estos insumos se disminuyan y así poder ser más competitivos. Otro de los problemas pero no no menos importantes es la comercialización de nuestros productos. Sí somos muy buenos produciendo sin embargo no hemos sido tal vez capaces o no hemos podido generar la infraestructura que necesitamos en nuestro campo para lograr vender nuestros productos en el momento adecuado y en el mercado que los demanda. Necesitamos hacer rentable el campo chihuahuense. Para lograr esto hay muchas ideas y hay algunos modelos de negocio como el que usted o del que usted es testigo. Hace unos pocos días me gustaría referirme a uno de ellos el proyecto de Jiménez es un proyecto ambicioso que llevamos de la mano del señor gobernador de la senadora Lina Melodio entre otros muchos funcionarios que nos ayudaron a consolidar ese proyecto es un proyecto que puede almacenar más de 15 mil toneladas de nuez puede garantizar que el productor tiene en un lugar seguro la nuez puede estar seguro que va a recibir un justo pago y además con un proceso con tecnología estamos seguros que a cualquier mercado que vayamos incluso al mejor del mundo siempre tendremos el mejor producto. nos gustaría replicar estas ideas y estos modelos de negocio de los otros productos ¿por qué no hacer algo en camargo para el chile? ¿por qué no hacer algo en delicias para la leche? ¿por qué no hacer infraestructura suficiente para que los manzaneros vamos a lograr generar empleo y hacer productivas a cada una de las regiones con sus propios productos y no con maquiladoras que son muy buenas pero solo resuelven el problema de manera temporal? lo segundo que me gustaría proponer es que se cree una secretaría técnica en donde ayude a impulsar a evaluar y a aterrizar estos proyectos para que de manera conjunta con los productores con las organizaciones y el gobierno del estado logramos ser certeros con los proyectos que solicitemos y por último me gustaría pedirle que con esa certeza que lo caracteriza nombre y escoja a los mejores funcionarios para el campo que sean sencillos con las problemáticas que sean capaces que tengan conocimiento de todos los arcos trabajos y todas las cosas en las que se enfrentan los productores creo que eso es una parte coral de este tema me da mucho gusto que haya hablado hace unas horas que uno de sus proyectos orales una de sus propuestas de campaña sea crear alimentos eso es lo que necesitamos vender bien nuestros productos llegar a cualquier país del mundo con el mejor producto posible los chihuahuenses estamos preparados para producirlo necesitamos solo la organización y un empuje que estoy seguro que usted como gobernador del estado nos va a dar a ser candidato muchas gracias que quisiéramos convertir el campo de Chihuahua en la fortaleza del estado delante y con su ayuda no tengo ninguna duda que así será muchas gracias de Chihuahua quiero decirles que mis antecesores nos abarcaron varios puntos que voy a tratar de acomodarlos con el respeto de cada uno de los presentes hoy me dirijo a ustedes para conocer parte de la problemática que encuentran nuestros municipios y en general nuestro estado nos hemos quejado y criticado de las crisis por las que hemos pasado déjenme decirles que gracias a esas benditas crisis los productores hemos enfrentado con todas las necesidades que nos aquejan pero con el orgullo que nos caracteriza como chihuahuenses para enfrentarlas y seguir trabajando hoy nuestro estado requiere de un replanteamiento serio y emergente en lo que concierne al campo es el momento de decir lo que se siente y hacer lo que se necesita tenemos tenemos la premiante necesidad dentro de los mencionados créditos muy anunciados muy puestos a disposición de nosotros los productores no los vemos no los encontramos no hay quien nos diga dónde llegar a buscarlos muestra de ello que están interviniendo para financieras que solo incrementan el interés que tanto se ha anunciado más agregamos gastos de notarías públicas de registros de la propiedad y lo que más se genera yo los invito los invito señor candidato a tomar las medidas necesarias cuando usted tenga ser gobernador de entrada nuestro estado cuenta con una superficie de ariegos de 8 distritos con una cantidad de 98 mil hectáreas más 500 mil de las unidades de ariegos con un promedio de la tenencia de la tierra de 85 mil 428 productores de forma indirecta más los empleos indirectos generados yo le digo cuántas cuántas maquinadoras tenemos los productores del campo y aún sin embargo los apoyos para el campo los apoyos para los productores son raquíticos mal administrados y no nos vienen a resolver nada aún sin embargo son o somos los hombres y mujeres productores de Chihuahua los que producimos lo que Chihuahua y México consumen son tan mencionados los mismos programas a los que me refería Procampo Procan el descuento dice dónde está no lo vemos no estén jugando con nosotros no se vale nosotros somos gente que nos dedicamos a producir necesitamos de intervención para la negociación de las tarifas energéticas con la Comisión Federal de Electricidad y gobierno federal estoy seguro que tiene la capacidad de diálogo de negociación estamos solicitando tener respuesta al problema de comercialización y precios justos que les está orillando a dejar de ser productivos no podemos dejar de mencionar el principal problema que aqueja a nuestro Estado el problema del agua que no se ha ejercido la ley para poner acto a la sobreexplotación de los bancos sarcíferos vemos vemos con tristeza que durante mucho tiempo no ha habido un responsable permanente en dicha institución para atender tan serio problema y a la vez les sugiero que en cada una de las dependencias del gobierno se nombre a las personas sindicadas y no se nombren operadores políticos que solo nos perjudican por la que la política es de acciones o de huesos señor candidato una vez le dije que tenía mirada y cara de hombre no lo digo porque de la que la política y me hace y me hace que la política y me hace por la que la política nos pertenece un buen y me hace y me hace y me hace que se haya Señoras y señores, señor candidato, voy a tomarme la facultad con el apoyo de cada uno de ustedes para hacer un compromiso. Invitarnos a hacer un pacto de hombres y mujeres comprometidos con el bienestar de nuestro estado. Nosotros lo vamos a apoyar para que usted sea nuestro gobernador. Una vez siendo gobernador, nuestro estado y sea usted quien tome las medidas necesarias para resolver los problemas que a nuestra tierra y su gente padecemos. Vamos de cara al triunfo, vamos todos conservando. Gracias. Saludos aquí a quienes esperan el presidio, ya fueron presentados, les voy a ahorrar una presentación. Vamos a ir rompiendo, rompiendo paragones y esquemas que son muy respetables, pero que nos debemos de ir directamente al grano en respeto al tiempo que este tipo de eventos nos lleva. Así es que saludo a la dirigencia de nuestro partido, los presidentes de los directivos estatales, de los otros partidos, legisladores, directivos de organizaciones y legisladores federales. Dirigentes de organizaciones campesinas, organizaciones de productores diversas que nos acompañan, pero sobre todo a todos y cada uno en particular, a cada una de las personas que están aquí, con mi afecto, mi cariño, por la paciencia que han tenido en esperamos y sobre todo por el interés por tener un mejor estado. Muchas gracias. Quiero felicitar a los delicienses por este aniversario de haber cumplido 83 años en que se fundó esta gran ciudad. Ejemplo no solamente para el Estado, sino ejemplo para el país. La ciudad que fue trazada desde sus orígenes y que ha sido el parangón y ha sido la punta del desarrollo agrícola más importante en todo el Estado, en donde no había nada, en donde había un desierto. Por eso es que los felicito a ustedes, vencedores del desierto, hombres y mujeres que han forjado un futuro a partir de nada, solamente con el trabajo, el esfuerzo y el sudor de su frente. Felicidades y que delicias sigan cumpliendo muchos años más. todos los papeles. Vamos a quitar papeles y a poner manos a la obra. Cuando me preguntó, cuando me preguntaron la coordinadora de mi campaña por dónde quería empezar, inmediatamente pensé en delicias. ¿Por qué en delicias? Porque representan ustedes y toda esta región el mayor esfuerzo que se hace en el campo chihuahuese. Quiero desde aquí mandar mi mensaje a todo el campo de Chihuahua, de que el campo de Chihuahua tendrá un lugar preferencial en mi plan de gobierno. Vamos a encabezar el plan de gobierno desde el campo chihuahuense, desde la agricultura, la ganadería, la agricultura, la explotación responsable de los recursos forestales. Desde ahí vamos a construir un mejor Estado con ustedes, con cada uno de ustedes, con cada uno de ustedes, los productores, quienes son los que verdaderamente forjan el mejor futuro para nuestro Estado. Por eso estoy aquí, aquí en delicias. Muchas gracias. Y voy a darles a conocer brevemente lo que contempla mi plan de gobierno. Algunas de las cuestiones, más bien casi todas las cuestiones que fueron aquí abordadas por nuestros amigos ya están contempladas en el plan de gobierno. Vengo construyendo un plan de gobierno con una visión integral, con la visión que me ha dado la experiencia en el servicio público. Fui diputado federal del 2006 al 2009 por un distrito muy grande en el norte de Chihuahua, que incluye 140 colonias de Juárez, pero aparte tiene cinco municipios que tienen que ver con la agricultura y la ganadería. Municipios de Pragedes, de Guadalupe, de Ahumada, de Janos y Asensión. Ahí tuve la oportunidad de conocer a muchísimas organizaciones que defienden las causas del campo chihuahua. Los atendimos en la Cámara de Diputados, los acompañamos. Recorrimos las tierras en cultivo, en aquellos distritos. Distritos que también batallan, su gente batalla igual que ustedes porque allá también hay que arrancarle a la tierra sus productos con mucho esfuerzo, con tarifas altas en los energéticos, sin apoyos, sin créditos o con créditos caros, con la intervención de comercializadores que muchas veces se llevan la mayor parte de la ganancia frente al desánimo de quien trabaja la tierra. Y en ese sentido y en el recorrido que he hecho por toda la geografía del Estado en la etapa previa, he venido recogiendo las inquietudes del campo chihuahua. Inquietudes legítimas que tienen que ver con una aspiración superior de la gente que vive en el campo. Todas las familias en México venimos del campo. Algunos siguen trabajando en el campo. Muchos millones de mexicanos siguen trabajando en el campo, pero todos tenemos, todos los mexicanos tenemos nuestro origen y nuestro destino en el campo mexicano. Y aquí en Chihuahua no es decepción. De alguna u otra manera, todos venimos de ahí, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados se dedicaban a actividades primarias como lo siguen haciendo muchos de ustedes y además como debe seguirse haciendo porque en los alimentos está el futuro del mundo. Los alimentos habrán de convertirse en los bienes estratégicos, mucho más que el petróleo, junto con el agua, que aquí el problema del agua es algo muy importante, que debemos de darle viabilidad en el largo plazo al uso de ese recurso tan importante, uso racional y responsable del agua. No solamente para resolver problemas de coyuntura o de corto plazo, sino para dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a sus hijos, a sus nietos, dejarle la seguridad del agua para todos los fines que actualmente se utilizan. Debemos de planear responsablemente el futuro del agua de Chihuahua y lo vamos a hacer. En este plan que les digo, se ubica entre cinco ejes fundamentales. La rentabilidad del campo, uso eficiente del agua y la energía, el financiamiento oportuno, accesible y barato. La comercialización, leal y ordenada, y el impulso ganadero y lechero. En la rentabilidad del campo, menciono algunas propuestas. Gobierno será un febrero aliado de los productores. No vamos a reprimir, no voy a reprimir protestas, no voy a reprimir reclamos, no voy a reprimir las luchas del campo chihuahuese, las voy a encabezar. Eso es lo que voy a hacer. Verán en mí la punta de las manifestaciones, verán en mí la punta de las gestiones, verán en mí la cabeza de las gestiones que tenemos que hacer ante que correspondan. En esta misma vertiente, la meta en la agricultura, el índice conciliado en alrededor del 50%, es beneficiar a 800 mil hectáreas en cultivos, como maíz, avena, frijol, nuez, algodón, manzana, panza, chile, cebolla, entre otros, así como la ganadería del Estado. Buscar la energía eléctrica a tarifa, estímulo, que permita la agricultura por lo mejor que sea rentable. Está claro que todavía, a pesar de que se ha avanzado un montón en las negociaciones en tarifas eléctricos y en las tarifas de los demás energéticos, como él dice, donde ya hay un acuerdo presidencial, todavía no se ha concluido esta lucha. Yo habré de continuar con estas luchas y estas gestiones en beneficio del campo Chihuahua. Vamos a trabajar también en la incorporación a la tarifa preferencial a los sistemas de refrigeración de frutas y hortalizas. Sabemos que este es un trato injusto, porque no son productos industriales, es el producto primario y nada más es su conservación. Se creará el programa estatal de energía renovable en la agricultura. Y para un mejor aprovechamiento del diésel agropecuario y bajo los fondos de producción, se pondrá en marcha el programa estatal para la adquisición de centrales de maquinaria agrícola para grupos organizados. En lo que se refiere a la conservación del agua, vamos a liberar el tema del agua de sus secuestradores. Se creará además el espacio de diálogo para atender los conflictos por el agua, condición para incrementar la productividad en el uso eficiente de este recurso. Se fortalecerá la coordinación interinstitucional relacionada con el agua y producción nacional de alimentos. Vamos a establecer un programa anual, plurianual, perdón, para el uso eficiente del agua mediante la tecnificación de riego. Es una demanda muy sentida. Apoyo para la tecnificación de riego. Se establecerá un mecanismo de renegociación de la deuda ante Comisión Federal de Electricidad. Ya ha habido acuerdos en este sentido, pero vamos a continuar. Y el programa de conservación de fuego y retención de agua en los agotaderos que logre la recarga de acuíferos. Lo que se refiere al financiamiento oportuno, barato y accesible, regresar el crédito al campo. Aquí ya lo están planteando. Creación de dispersores de crédito en el estado. Fondo estatal de garantías líquidas para detonar el crédito agropecuario. Y sistema de crédito para productores temporalero. Lo que se refiere a la comercialización leal y ordenada, las propuestas tienen que ver con la reforma estructural que dio como resultado la ley federal de competencia económica. Esto no puede ser letra muerta. Tenemos que traducirlo en resultados efectivos. Además, construiremos un órgano de carácter estatal que actúe directamente en el mercado agropecuario y alimentario mediante regulaciones de precios y políticas públicas. Difundir y aplicar la seguridad jurídica que le debe brindar al productor la producción de sus cosechas. Fortalecer el mecanismo de los mercados nacionales con la creación del Consejo Estatal de Comercialización de Productos Agropecuarios. La creación del Departamento de Comercialización Estatal. Aquí se han planteado una dirección y una secretaría. Habremos de establecer una oficina que se encargue directamente de apoyar la comercialización, pero además de hacer las gestiones junto con los productores de todos los apoyos federales para el campo. No los vamos a dejar juntos. Vamos a hacer las gestiones junto con ustedes. La creación de un fondo revolvente estatal para la compra consolidada de insumos. Vamos a meter dinero en el Estado. En lo que se refiere a desarrollo regional agropecuario, las propuestas tienen que ver con fortalecer y modernizar el programa de sanidades, conservando y mejorando el Estado sanitario. Un bien que el Estado ha podido recuperar y que ha tenido que ver mucho el trabajo del gobierno al Estado, pero también la voluntad, el trabajo y el sacrificio y el costo a cargo de los ganaderos. Vamos a proteger el Estado sanitario como uno de los bienes más importantes de Chihuahua. En materia de infraestructura tenemos que acelerar la tecnificación de las unidades de producción, así como lograr su homogeneidad cultiva. Y en este sentido quiero anunciar aquí que habremos de desarrollar el Plan Estatal de Infraestructura Agropecuaria. Vamos a incluir en él estas necesidades que se han venido a plantear de generar infraestructura para la agricultura y para la ganadería, que nos permitan agregarle valor a los productos primarios que tenemos en las dos vías de la agricultura y la ganadería. Para eso el plan habrá de dar las condiciones y los recursos necesarios para eso. El tema de la leche, un tema muy sentido, que actualmente está afectando a miles y miles de productores. En este sentido he venido platicando ya de la con diversas organizaciones y productores en lo individual. Vamos a consolidar una planta de secado. Aquí ya la plantearon, yo ya la traía. Así es que coincidimos plenamente en el propósito. La planta de secado nos puede generar soluciones en el mediano y en el largo plazo. Puede plantear un horizonte más factible. Pero también vamos a trabajar en las soluciones de corto plazo. Para mí es injusto lo que está haciendo la impuesta con los productores de leche. en el estado. Habremos de hacer las gestiones necesarios. Habremos de sensibilizar a este organismo, el gobierno federal, para que aumente su cota de compra de leche a los productores de Chihuahua. No esto que se esté importando al estado, leche deshidratada de otros países o leche fresca de otras entidades de la república que también batallan. Están batallando para colocar su producto, pues que encuentren sus propias soluciones, porque aquí queremos soluciones para los productores de Chihuahua. Y le vamos a dar también continuidad anual a la campaña de sanidad. Apoyaremos a los productores de leche, como ya lo he mencionado, con infraestructura para tener una mejor competitividad. la creación de 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 una reserva estratégica de corraje. Esto es muy importante para estar en posibilidades de hacer frente a una posible sequía y que los productores de ganado cuenten con un suplemento alimenticio. Hemos llegado hasta aquí, haciendo planteamientos muy concretos. Ya desde anoche, las primeras horas de este primer día de campaña, estamos haciendo planteamientos muy concretos a la ciudadanía chihuahua. Pues aquí les he expuesto los aspectos más relevantes del plan que tiene que ver con el campo chihuahua, con las energías alternativas. Hacer que la ley de energía para el campo tenga realmente resultados de trascendencia, que impacte en el nivel de vida de los agricultores y los ganaderos. Vamos a demostrar, vamos a demostrar que el gobierno que encabezamos nosotros, que hemos encabezado en la historia de México, es el gobierno que se identifica más con las causas del campo chihuahua. Porque nuestro partido viene del campo chihuahua, y en la fortaleza que encontramos con nuestros gallados, del PANAL, del Partido Verde y del PT, tenemos la mejor propuesta, tenemos la mejor propuesta para los ciudadanos de Chihuahua. Los insumos y los energéticos forman parte importante de esta estrategia, y haremos de transformar la política que se sigue en el Estado, y el tratamiento que el gobierno federal le da al Estado, sobre todo en estos temas. Me he dedicado a trabajar toda mi vida, lo he demostrado en Ciudad Juárez, estoy formado para el servicio público. Hoy gente que viene del esfuerzo de una familia de clase media-baja, como será la historia de muchos de ustedes, como será la historia de mi familia actualmente, o de tus padres. De ahí vengo yo también de esa cultura del esfuerzo, y sé lo que significa el trabajo, lo que siempre he trabajado, desde la primaria hasta la fecha, he trabajado. Toda mi educación la acompañé siempre de trabajo, porque entendí la responsabilidad que tenía de no ser una carga importante en una familia de escasos recursos económicos. Y aprendí ahí que administrando los recursos, administrándolos con eficiencia, pero sobre todo con honestidad, se pueden dar solución a mucha gente. Y eso es lo que, ese es el principio que más he privilegiado en mi vida, la honestidad. En ese sentido he dado puestas. Dejo el mismo patrimonio antes y después de ser presidente municipal de Juárez, el municipio más grande del Estado, que maneja un presupuesto importante. Por lo tanto, pues mi patrimonio no ha variado en absoluto. Y ahí está la prueba de tu trabajo serio y responsable. Tu trabajo serio y responsable que me permite ahora ver de frente a los chihuahuenses, verlos a la cara, verlos a los ojos. Tengo la frente en alto y las manos limpias. Ese es mi perfil más importante. Pero además tengo experiencia en el servicio público. Los otros que andan por ahí no tienen experiencia en el servicio público, ni han podido acreditar en los hechos, que son gente comprometida con su Estado. Porque han estado ausentes, ausentes la mayor parte de su vida, de los problemas de Chihuahua. No solamente del territorio, sino de los problemas de Chihuahua. Yo sí he estado aquí con Chihuahua. Me involucré en el tema de la seguridad del Estado desde que fui diputado federal. Porque ya el Estado comenzaba a sucumbir frente a la delincuencia. Y lo hice como diputado local, dirigiendo el Congreso del Estado, como presidente del Congreso y como coordinador de la mayoría en el Congreso. En esa legislatura se hicieron las reformas que tienen que ver con seguridad y justicia más trascendentales que jamás se hayan hecho en Chihuahua y me tocó coordenar ese trabajo. ¿Dónde estaban los demás? ¿Dónde andaban los demás cuando el Estado cumbía frente a la delincuencia? Imagínense dónde andaban. Yo sí he estado aquí. Yo he estado en Juárez toda mi vida. Nunca abandoné mi ciudad y nunca abandoné el Estado. Y como presidente municipal me tocó enfrentar directamente a la delincuencia y dejé esta ciudad mucho más segura. No podemos hablar de otros temas como la agricultura y la ganadería, que son muy importantes sin antes tener resuelto el tema de la seguridad. La seguridad es fundamental. La seguridad es fundamental y yo me comprometo, así como lo dice en Ciudad Juárez, ahora en todo el Estado, a darle más seguridad a las familias chihuahuenses. Ya lo demostré allá y lo puedo hacer en el Estado. No lo pueden hacer los demás. No tienen con qué decirlo. No tienen con qué hacerlo. No conocen el tema. En los chihuahuenses no podemos dejar en manos inexpertas la seguridad de tus familias, de tu familia. No puedes confiarle a tu familia, a tus hijos, a tu mujer, a tu esposo, a tus padres, a tus demás familiares. No puedes confiársela a alguien que no sabe absolutamente nada del tema. No se puede llegar a gobernador del Estado a aprender, a experimentar. No podemos dejarlo en manos inexpertas. Aunque supongamos que tuvieran buenas intenciones, porque un gobierno no se hace nada más con buenas intenciones. Se hace con conocimiento. Me he preparado en la escuela, en las universidades, y me he preparado en el servicio público, y la experiencia está bien acreditada. Un gobierno se hace con eso, con preparación profesional. La administración es cada vez más compleja. Se hace con experiencia. A esos niveles, el gobernador del Estado se hace con voluntad, y sobre todo se hace con esto también, porque también lo tenemos. Por eso, amigas y amigos del campo chihuahuense, me da mucho gusto aquí, aquí empezar mi campaña, dejando claro que el próximo gobierno habrá de ser así, identificado plenamente con las causas del campo chihuahuense. Y además, hablar de esta ciudad como delicias compromete, compromete a que se le sigan invirtiendo más recursos para que esta ciudad siga creciendo, siga siendo ejemplo a nivel nacional, y ejemplo a nivel estatal, de trabajo, de fortaleza. Su diseño urbano nos da bases importantísimas para seguirle abonando a un buen desarrollo, como sucede en el resto de los municipios del Estado. Pero aquí estamos hablando en particular de delicias, compensar el esfuerzo de los delicienses que vinieron a despejar el desierto para construir una gran ciudad. Yo espero y tengo la oportunidad de regresar con ustedes. Habré de recorrer todo el Estado, municipio por municipio, pero me llevo desde aquí sus inquietudes, sus propuestas que fueron presentadas aquí por los señores. He tomado nota, y mi gente ha tomado nota más amplia. Hemos grabado sus intervenciones, si no tienen inconveniente, para que no se nos olvide nada, y ese pacto que me están poniendo aquí de frente, lo asumimos plenamente. Hago un pacto no solamente con ustedes, hago un pacto, hago un pacto con el campo sin propuesta. Hago un pacto con el campo chihuahuece, y un pacto de sangre para que más les guste. Muchas gracias. Yo sí, le voy, le voy.